Música Al final los socios que montamos esto somos gente que hemos trabajado en oficinas y estábamos cansados de salir y tener que gastar unos 50-60 euros en hacer cualquier cosa y entonces lo que hemos querido es que como somos gente muy de bares y nos gusta mucho el bar y nos gusta mucho salir a Madrid pues hemos querido montar un sitio que tenga un precio razonable donde comas rico sin florituras ni historia pero no puedas comer rico y además pasártelo bien hasta las 5 de la mañana y quedar tomándote copa quedar liándote y hacer hacer un poco lo que te apetezca un sitio donde pasártelo bien ese es el concepto Música 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 Música